hola hola amigos youtube bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de minecraft bueno tenemos un nuevo capítulo en el carro se ve brincando tenemos a nuestro nuevo capítulo de nuestro capítulo de pixelmon en el servidor de night pixel y vamos a ver bueno en el día de hoy va a ser diferente miren déjenme se los muestro porque crisis y yo hemos llevado un trabajo hola youtube soy el chulo día de capturados qué pedo fue eso bueno quién sabe no gusta cuando escriben en mayúsculas o sea como que se empalma a menos que tengan una textura y se entienda pero pues en este caso no tengo textura pero bueno miren ori y aquí que dije güey bueno mire tenemos es buscar a quien nos preguntó ok miren vamos a hacer lo siguiente porque necesito bueno miren lo bueno es que traigo una mochila la mochila que traigo ahorita ahorita que ya tenemos un mon Mouse 54 o también que es la villa que hemos creado entre cristio lo bueno es hoy de hecho a mira ahora le que está aquí y me escribo hola por alguien lo manche no sé que está aquí bueno bien se supone que vamos a ir un kiosco ya se suena extraño lo que Les estoy diciendo Ahorita tengo En la moche Que es esto Pero necesito Ok acá Necesito, ah cabrón Ok Caqué lo suficiente Pero no me acuerdo como se hace Como se hace el bloque No me acuerdo Es que yo no Yo no sé mucho de hacer Si yo casi no soy mucho De hacer eso O sea aventarme las construcciones con cuarzo Casi no me gusta A menos Apenas 64 Creo Que si nos podría funcionar Incluso tengo Mira la mochila de materiales para videos Incluso creo que lo saqué anteriormente Pero no me acuerdo Esto no sé para que lo saqué Esto tampoco No me acuerdo porque lo saqué Esto Uy uy sonó algo Esto sí me acuerdo De hecho eso lo saqué Porque sí lo necesito Bueno Sí se necesita obviamente A ver No sé No sé No sé No sé No sé No sé Miren Necesitamos escaleras Y esas sí sé cómo hacerlas Bueno De perdida algo Es algo No creen Esto es así Me llevo esto Uy Así Fíjense que ya tiene tiempo Que quería hacer esto Pero quería sacar Más bien Las otras ideas Porque yo soy de así Prefiero sacar las otras Uy Ya me acordé que necesito Así 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 Porque Ya que estamos aquí Pokémon peo Bueno miren Creo que este es de Chris Creo Ah no miren Chido Entonces no sé por qué Estoy viniendo hasta acá No me acordaba exactamente De quién era A ver Así 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 Peo 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 Ok Es un pivot Un pivot No sé cómo chido Lo chido es que Hubo una actualización De esto Pero Bueno no sé Bueno miren Ah vale Vale Vamos a quitar esto Quitar esto Sobran dos Dos Y sobran dos Se supone Ah ¿Cómo se hace? Esto Oh O la vez ya no está Afeca Esto se hace así ¿Ven que necesito muchos? Es que no manches No sé si Es que Bueno a ver así Así Y así Es que no sé cuántos necesito Porque yo soy de las personas Que construye Y se le deja Volar la imaginación Eh Y es lo malo Porque Dejo volar mi imaginación Y ya no supe Cómo va la cosa Ok miren Ya estamos aquí de vuelta Es que se me olvidó cambiar En la carpeta En donde tengo Pero bueno Es aquí Y se deja un tres O sea Vamos a iniciarlo aquí ¿Dónde está mi pinche pala? Aquí está Vamos a quitar este Vamos a quitar esto 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 también Vale Vale Ajá Este se va a agarrar Como punto medio Porque No sé por qué Mierda Está Ah Es que está Por este Ok Ok Pues no Nada que ver ¿Verdad? Quito esto Vamos a quitar Todo esto Así Esto Ah Me faltó esto Mierda También Mierda Ok Sí También esto También esto El AM130 Ok A ver Ya no está Uralik No Qué triste Ok miren Así Porque la construcción Que tenemos que hacer Se tiene que elevar Por lo tanto A ver Espérame E Se eleva Ah No yo no lo voy a elevar Porque este es como No vayas a chingar Ah Lanza llamas Y fíjense que esta vez No tenía preparado Porque ven que inicio Para Cuando yo inicio Tengo preparada Lo que vamos a usar O sea Lo que vamos a usar Para la misión O sea Los pokémones Por ejemplo Ya vieron que al inicio No comenzamos Con una pelea Porque no tenía Bueno Como he estado Algo ocupado Eh No tuve tiempo De mejorar Los pokémones Incluso El Larve Larve Larvesta Pues lo debilitaron Está en 32 Pero le falta Subir de nivel Creo que es a 59 Pero la neta No me acuerdo Ah Esperen 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 Ay Me encanta Oh Bonito Me encantó Mi salivin En serio Uf Me volvió loco Mi salivin Bueno Eh Muy bien También Cr Cr Teik Teik Ok Gracias Me dieron eso Ok Eh Ítems de pokémones Vamos a meterlo aquí Aguaire Ah Ya sé De que están hablando Esto aquí Qué bonito Wey Ok Es así 4 5 Ah Y 1 2 3 Y 2 5 Entonces 3 Así 1 2 4 5 Ya Si Entonces Ah Del lado Creo que también era así Así Y Espera Ay Uy Qué bonito Wey Pero creo que Creo que ya lo tengo No me acuerdo exactamente Pero creo que ya lo tengo Entonces Vamos a hacer lo siguiente Ya sé Como que se me va No La misión Hacer esto Va a estar complicado Porque les digo No más Siempre Vuelvo a revisar Cómo hice la Miren Ok Vamos a colocar Había una pregunta activa Ni cuenta No sabía No Este miren Es en medio Entonces Cuando uno Sí Qué bonito Me encanta Me acuerdo el día Que lo agarré Bonito el día Entonces Esto se queda simple Sin hacer nada Es raro Pero ya sé Solo que les digo Esta vez Es difícil Hacer esta construcción Incluso Incluso si están viendo Ustedes Que saco O sea Presiono esto Muy seguido Porque estoy viendo La imagen Y de hecho Es la única forma Que puedo ver La imagen Ah Es wey Ya supe Cómo Ya sé Lo bueno Lo bueno es que lo puedo hacer Más grande Y Por lo visto El material que tenemos Sí funciona Bueno Es que no va a funcionar Y vamos a tener de sobra A la madre Ya no tengo más Espérame Espérame Ya se me acabó El material Así Ya no tengo Ya no tengo Así Y así Y así Ya no tenía Solo tenía uno Entonces Esto va a ser así Así Y así Celibi ¿Me das permiso por favor? Eso Mi pechocho Celibi Para que vean Ha sido fácil Bueno Ese está en medio Ah Oh Joder Ya me cobré Es así Y luego así Y luego así Y luego Así Y gira aquí O sea Sí, sí, sí ¿Ribi? ¿Qué no dicen? ¿Qué no los pokémones? Ya Dale uno Mmm No, espérense Es que no se me viene A la mente ¿Cómo le voy a hacer? Así Así Miren un 3 o no Así Ajá Sí Ponemos a dos lados Eh Ah, la madre ¿Qué pasó? Me faltó uno Espérame Así Este va en medio Por lo tanto Aquí se sube Este así Este así Este loquito Hasta que tenga La... Sí, 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 sí Ese loquito Hasta que tenga La... Oh Me aturdió Ese Ese Me aturdió Sinceramente Así Se tiene que hacer Más o menos así ¿Dónde estamos? No se ve ni mierdas Pero... Ah, no, no Más o menos Ahí Es de este lado Sí A ver Es este Entonces es este Este es el que sube Por lo tanto La madre ¿Qué es eso? Ah, no Es un... Es un... No, no, no No importa No importa Oh Es que no lo había colocado Exacto Celiby Está oliendo la cabeza Con el celiby Ay, güey Es que hace mucho ruido Ok Eh, va este así Acá Las escaleras de esta forma Para que después Sí, sí, sí Ahí voy Acá Cabrón Así Así Este es el medio Por lo tanto Esto sube aquí Esto se quita Exacto Y van a ver El diseño Les voy a colocar La imagen del diseño Que tengo pensado Pero no va a ser Exactamente El que yo hice Van a ver Porque No No se parece Nada A lo que yo tenía en mente Vamos a quitar este Sí, sí, sí Sale bien Así 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 ¿Sí va así? Hay algo raro, ¿no? A ver A ver Ya, ya estuvo Ya estuvo Mancha Desespero A ver Charizard Si puede salir Miren Un peleador acá Otro peleador acá Otro también te vas a morir ahorita Vas a ver Iniciamos aquí Y luego se gira así Debe ser Dos y dos ¿Con todos? Dos y dos Y de este lado es uno Para que sean Ay A ver Charizard Me estorba Qué raro Güey No me queda Como yo quiero ¿Por qué no me quedará Como yo quiero? A lo mejor Es quitaré Voy a quitar Esto Porque no me queda Exactamente Como yo quiero Pero no sé Por qué Tal vez esas Uno y escalera Uno y escalera ¡Oh! ¡Oh! Es que la escalera va aquí Escalera 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 Y Y Ah, ah, ah Miren Uno, dos Uno, dos ¡Ah! Mira, güey Ya que Sobran dos para acá Dos a los lados Uno a los lados Tengo que extender Entonces esto Así Así Ajá ¡Quítalo! Así Y después Sería Así Ajá Y colocamos las escaleras Aquí Así 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 ¡Ay, cabrón! Ya quedó Quedó raro, güey Vamos a quitar todo esto Mejor Porque se supone Que debe quedar Uno En cuanto Este Este deben de ser Dos No uno Y Quitamos también este Y Aquí ya se colocaría esto Así Hágase a un lado Lo quemo Así Uno, dos, tres Uno, dos, tres A ver Este me estorba Este me estorba Este me estorba también Este me estorba Me hizo algo Pero pues me da igual Lanza llamas Sonda ignia Listo, ya Bueno Qué rápido No me aguantan nada Así Porque debe de ser Uno 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 Y uno ¿Cuál está Selejiste? Para Meterme así Uno para acá Me estoy perdiendo Sinceramente Es como que no queda Exactamente Como yo quiero Queda un Uno despacio Y se pone Ok Wey Es que como que Porque Se supone Que Digamos que Este bastín Aquí se eleva En tres Este Uno, dos, tres Deben de salir Dos Deben de salir Uno Y luego esa Y aquí Uno, dos, tres Así Así Ok Ya quedó así Después De este lado Ah cabrón Uno, dos, tres Uno, dos Tres Tres Así Esto Esto ya no importa Así Quitamos todo esto Esto no importa Si lo quitamos o no Porque se van a juntar Con este Este es así Este es así Y este es así Puta madre Que difícil Pero se pudo Ok Eh Después Después De ser esto Así Quitamos esto Uno aparece en medio Y ya tienes esta área de salida Muy bien Y Después de esto Ok Estaba viendo un poquito las imágenes Ay Soy pequeño Wey No alcanzo Ah Voy a usarme ayuda A ver si me puede ayudar No me va a chingar No Ah Es que la forma de volar Ahora es diferente Sí es cierto Espérame No No me va a servir No me va a servir El chayo Eh Bueno No me ha quedado Así 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 Me lo perdió en la jungla Amigo Una Bueno Ni tanto Bueno En la parte de enfrente Sí Es así Y Y todo esto Elite DMG ¿Por qué no puedo agarrarla? Ah Eh No Pues para lo que es No Como que no ¿Verdad? Vamos a meter esto Aquí Esto Que bueno Que hice Estas mochilas Todavía O sea Que bueno Que les hice A continuación Porque si me han servido Bastante Y bueno Ahora van a ir Las escaleras Pero al inverso Ahí Pero no así Esa era la otra idea Más Sí Ok Excelente Miren Después Es colocar Esta Esta Esto aquí Esto aquí Me queda Me queda algo lejos Pero Ahí está Móngate Ahí está Uy güey ¿Qué fue eso? No Ya no tengo más Bueno De hecho Vamos a usar Ahora que me acuerdo Vamos a usar Muchas escaleras Sí 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 Pokémon Feo Así Ay Quién está haciendo Tanto ruido ¿Dónde está? Güey Vamos Está pero no está Sí Así Ahí Se lo coloquemos Y quitamos este Vamos a colocar Este de esta forma Este Así Este Así Y Ahí está Así Esto Así Y les digo Este kiosco Les voy a comentar un poco Este kiosco Lo estoy haciendo Porque De Chris y yo Ya les había comentado Que Esta villa Moonfire La estamos haciendo Esta villa Ahí La estamos haciendo Porque Tengo que Tengo que cambiar Esa coordenada Ok Está quedando Como yo quería Esta villa Se está haciendo Ah Espérame Así Se está haciendo Principalmente Porque Como proyecto De Chris Y mío Ya que después Puede venir La gente Bueno En algún futuro Cuando ya terminemos Espérame No Necesito esto En algún futuro Cuando ya terminemos Esta villa La gente Va a venir Incluso No solo Van a venir Lo que van a Ok Lo que van a hacer Es que En esta villa Va Esta villa Va a tener Misiones Que a fuerza Van a tener que hacer Las Las Personas Que se metan En el servidor Por ejemplo Ah Mira Aquí tengo el otro No lo había visto Por ejemplo Los que están Ahí está Por ejemplo Los que están Los chavos Bueno La gente Esta que está Ahorita Conectada Después Tendrá que venir A esta Villa Y Eh ¿Cómo les digo? Hacerla Como misión Van a tener Misiones O sea No solo Van a estar Aquí No solo Es una simple Villa Y listo Esta villa Tiene misiones Entonces El lugar Donde van a estar Y que bueno Que colocó eso Eh La gente Donde va a hacerse El TP Como quien dice Le va a hacer Principalmente Aquí En el Kiosco Y va a estar Un NPC Aquí en medio Diciendo Bla 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 Soy yo Y de hecho Van a ver Ustedes En la imagen Que ya les puse O les voy a Volver a poner Eh Que Que funciona A mi Cuarta en medio O sea Uno Dos Tres Cuarta En medio No solo Es Un NPC Se conecte Listo O Más bien No se conecta Siempre está ahí Ese NPC Les va a ayudar Cuarta A dar Un poco De Información Para los que Vayan A llegar A esta Ahí Para los que Entren A esta ¿Qué pasó? Ahí Para los que Entren a la villa Y así No estén Un poco Perdidos Y así Para que no estén Un poco Perdidos Incluso Va a haber NPCs En la misma villa Que Les van a explicar Sus misiones Y qué va a pasar Después Si o sea Suena Suena un poco Extraño Uy ¿Cómo está? Suena un poco Extraño Pero Así es Más o menos Como se tiene Contemplado Incluso Pues ahí está El puente Todavía de Creed Ahí está El que él Hizo Y creo De este lado Así Así Hasta Ajá Y colocamos Este aquí Y este aquí Ahí Mira Que lo exacto Y Y Que después No alcanzo Y luego Uff Ok Una de las primeras partes Ya después Le voy a Volver a dar Unos retoques A esto Porque Tiene algo más Que llama la atención Pero eso no lo he conseguido todavía O tal vez sí No Nada más estos dos Sí, pero después lo consigo Que vamos a tener que destruir Esto en medio, pero bueno Vámonos a la parte de afuera Y en la parte de afuera Necesito Tapar esto, sí No me imaginas Bueno Así Órale, qué bueno que me traje completamente Todo, o sea No sabía cuánto cuarzo necesitaba Y pensé en traerme Todo, o sea Me traje Varios pilones para la perdida Que es mejor que sobra que falte Así Así Y en la parte de arriba Ahora sí vamos a colocar Les digo que ya lo estoy haciendo Ya no se parece de hecho al que yo quería hacer Hay que subir Oh, ya quítate Oh, amigo Sube, amigo Qué basura Ahí está Y Necesito Es que aquí en medio no me acuerdo si iba algo Pero bueno A ver, esperen Oh Ah Y ya está quedando, eh De hecho está quedando ¿Saben qué me falta? ¿Saben qué me falta? ¿No me dolió? Ah Ahí está, sí, sí, ¿por qué? Es andar bajando por eso una y otra vez Como que no me está aburriendo Está aburriendo Entonces Vamos a hacer esto así Vamos a quitar esto Así Ahí está Las ventas clandestinas Creo que era así Ajá Vamos a meterlo en cuatro Creo que son dobles Y así 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 No, manche ¿Es en serio? Cámbialo Ahí está Mierda Esto colocamoslo en medio Así Y en este lado Colocamos esto De esta forma Las rosas De cuarzo Ok, está quedando bien Se eleva por aquí Se eleva por acá Y arriba ya no me acuerdo No ¿Cómo está? Yo sé Oh, wey Ya terminamos No manches No del todo Porque les digo que Ay Para eso puse la chichanera No acabamos del todo Porque Me hace falta Me hace falta El material que les digo que no te ve Pero les explico De hecho el material no es tan así Tan impresionante Solo vamos a colocar Un 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 Wey ¿Cómo se llama? A ver Esta Aquí 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 está Parola Vale Esto necesitamos El farillo Porque A ver Esperen Por algo creamos esta mochila Y es más fácil Así Después Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así Ajá Así Bueno Después Ya estamos Creo que esto ya estamos Terminando A ver Esperen Se supone que había climeado esto yo Pero después lo vuelvo a climear Después meto Después meto Después meto exactamente El Lo Lo esencial ¿Sale? Más o menos Y Ahorita Hemos terminado Esta parte En la Aquí está Mi mochila Necesito No, no, no Este no Porque no tengo exactamente Ese material Pero Lo que sí podemos hacer Es Quitar esto Quitar esto Quitar esto Y abajo Ahí Así 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 No, no puedo Es que no es un bloque Ok Así Y En esta parte Así Lo que les digo Podemos ir a la casa Y de hecho Además que lo voy a hacer Ir a la casa Para saber un poco Cómo Es que iría de esta forma Y después Es que necesito hacerlo En serio Bueno, voy a la casa y regreso rápidamente Y bueno chicos Miren, ya terminamos este El kiosco De la bienvenida Donde van a estar todos Lo único malo Es que No tengo Exactamente No tengo el bloque Que me falta Si, si, si Un robo en robo Claro Si No tengo exactamente El bloque Que me hace falta Eh El bloque Que me hace falta Es pues Es del faro La farolilla Esta El faro Ahí salió Pero Bueno No hay problema Porque eso lo puedo hacer después Incluso ya después Ustedes lo verán Al inicio del video Pero bueno chicos Eh De momento este es el inicio Esta es la bienvenida Porque va a ser para las personas Que se conecten Ya aquí Y Bueno De momento Vamos a cambiar esto Que Es guay Que viene siendo Down, Moon, Fire Editar Color Ahí A ver Elimina De modo Down Moon Fire Así Down, Moon, Fire Y Coloquemos una naranjita Donde esta Era el del mundo El mundo Este Es de las naranjas Entonces por aquí Quiero un naranja mas oscurito Un poquito mas si se puede Excelente Lecho 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 Y ya quedaría miren De momento Así Down, Moon, Fire Ahí esta miren Que bonito se ve como este flotando Pero bueno No se preocupen Para mi No me estorbe Estamos grabando Vean el siguiente video Oh para lo que me das Vean el siguiente video Les mostraré como quedo esta área de aquí Es que les mostraré como quedo esta área de aquí Porque miren de momento quedo así Pero se quedo bien Solo que la construcción ya esta Solo falta agregar la parte de en medio y la de arriba Y darle los otros retoques Que después se los voy a mostrar Pero bueno chicos Hasta la próxima Nos vemos en un siguiente capítulo Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Un saludo para todos Adiós ¿Eh? Que tal? 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 Que tal?